Hola, hola. Flor de Lino se fue y oí que el campo está en flor amalaya, me falta su amor. Más o menos, le falta un poco de chispa, permiso. Blanca, palomita que pasa volando rumbo a la casita donde está mi amor. Palomita, blanca, para el triste ausente sos como una carta de recordación. Blanca, palomita que pasa volando rumbo a la casita donde está su amor. ¡Ah! ¡Me encanta! Blanca, palomita que pasa volando rumbo a la casita donde está su amor. Blanca, palomita que pasa volando rumbo a la casita donde está su amor. Blanca, palomita que pasa volando rumbo a la casita donde está su amor. Gracias por ver el video. 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 La gentecito del río que pasa frente al valle del fresco verdón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.